Hola mis followers, soy Heavy Miss, bienvenidos a mi canal, comenzamos Hoy os vengo a hablar de Cara Seda, Amor Eterno, o sea, la serie de las más bonitas que he visto yo Es muy drama, porque es un dramón, pero es preciosa Y qué bonito la relación que tienen ellos, el imán que tienen ellos actuando, que transmite a través de las pantallas Es que es preciosa, yo además creo que es una de las responsables en que el resto del mundo conociéramos las series turcas Ha sido exportada prácticamente a todo el mundo, traducida en prácticamente todos los idiomas Os va a ser fácil encontrarlas con el audio traducido al castellano, al español, al latino, al inglés, a un montón Porque está traducidísima Es una maravilla de ver, es preciosa, os va a encantar Está interpretada por Burak Ojiwit y por Neslihan Atagul Que hacen de Kemal y Nijan en la serie Kan Urgancio Gulu, que es el malo malísimo Que es Emir, en la serie hace de Emir Y nada, que para variar, para empezar ya tiene la novedad de que aquí la rica es ella Y el que no tenía dinero es él O sea, que mal es el pobre, Nijan es la que tiene dinero Es de una posición social alta Y son dos chavales que se conocen, se enamoran loca y perdidamente De estos amores pasionales Que nos vuelven a todas locas Y él está terminando, él es de clase media-baja, como muy bien os he dicho Y está terminando su carrera Su carrera en ingeniería de minas Tiene el último año, tiene que hacer las prácticas Y entre eso y otros acontecimientos El caso es que él se va Y el tiempo que él está fuera La mamá de Nijan aprovecha Se le ocurre la brillante idea Por circunstancias De casarla con Emir Que ya va enamorado de ella desde pequeñitos Pero es que él no es que esté enamorado Y eso no es amor Es obsesiones, posesiones No sé No sé qué es que es Pero Ella no quiere nada con él Y cuando que mal vuelve Quiera o no quiera Está casada Entonces, claro Pues empieza la serie Empieza Es que no os quiero desvelar mucho Es que la tenéis que ver Es que es increíble Os va a encantar Hay de todos Hay malos, malísimos Malas, malísimas Hay asesinatos Hay idas y venidas Hay pasión Hay amor Es que tiene de todo Es una serie que no os va a defraudar nada Tiene de todo No os la podéis perder De verdad Al que no la haya visto Que la vea Yo Mi cuñada que lo escuchará Estará encantada Porque es que es Su amor Platónico Es su burac Y como ella Hay millones y millones De Somos millones y millones Por todo el mundo Porque es Guapísimo Es un turco Guapísimo Y que más deciros Pues nada Que él en la vida real Está casado con Farijé Que tiene un niño Que es una monada Que es igual que su papá La imagen de su papá Que en el hija Lleva muchísimos años Con Kadir Dogulu Que cuando se hizo la novela Todo el mundo La prensa amarilla Se encarga de De encasillarlos Y de emparejarlos Para vender más la serie Juegan un poquito ahí El juego ese que hacen ellos Pues Como si los protagonistas De la serie fuera También están liados Es como Pero no La mayoría de las veces No es así Y en este caso no Conclusión Que no Que no Igual que hemos reclamado Todo el séquito de fans Por redes sociales Y Yo que sé Hasta por señales de humo Se ha hecho falta Que nos hicieran Una tercera temporada Y Y no ha habido manera Porque tampoco les gusta A ellos hacer Volver a poner una pareja En los mismos De protagonistas Aunque si es verdad Que en algunos casos Han repetido Protagónicos Pero En Casos muy mínimos Porque ni a los actores Les gusta Ni a los directores Ni a los productores Ni sobre todo Al público turco Les gusta mucho eso Y no nos lo hicieron Cuando se estuvo A puntito de hacer Ellos tenían otros Otros trabajos Y no había manera Así que Nos quedamos con las ganas Pero bueno Da igual Disfrutarla Disfrutarla Porque tal y como está Está maravillosa Y poco más que deciros Que me deis un like Que me sigáis en redes sociales Que os lo dejo aquí abajo Que comentéis Que me la campanita Al lado de Suscribiros Y Que nos vemos en siguientes vídeos Que muchísimos Besitos Adiós Adiós Adiós